¡Ey! Muy buenas a todos aquí, soy Comendos, soy un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y os traigo un vídeo un poco diferente y es que hace unos cuantos días, semanas, pues en este caso organizamos un torneo junto con JBL Quantum España de formato Wager 2 contra 2 en partidas públicas ahora os explicaré exactamente cómo funciona el caso es que bueno, el premio como veis era 1000€ y aparte de eso también al de 1 o 2 días hicimos también un directo especial en el que hacía desafíos y depende cuántos desafíos completase pues había regalos para la gente del chat, de hecho ahora mismo si no me equivoco todavía tenemos pendiente el sorteo de Twitter, así que estamos regalándolo todo tanto premios como dinero para aquí la gente que participa y en este caso fue un torneo invitacional que invitó la gente de JBL era como os digo un formato 2 contra 2, con lo cual dos equipos, o sea un equipo de dos personas se enfrenta a otra en la misma partida y en dos partidas el que más kills saque gana para que me entendáis, esta era la final con lo cual era a tres partidas o al mejor de tres mejor dicho, si alguien ganaba dos pues ganaba directamente el torneo y era formato eliminatorio, es decir, se iban enfrentando dos y dos en una partida pública con lo cual si hay un hacker evidentemente se reinicia o se lo comen los dos, es una lobby justa porque no es como antiguamente carreras de kills en las que depende mucho de la lobby sino que aquí están en la misma, están compitiendo en la misma lobby ¿no? y aparte no lo hicimos en privada porque yo creo que las privadas funcionan tan tan mal que iba a ser bastante por culo el tema de tener todo el rato que resetear que se crease el juego, es un poco mierda así que bueno, en este caso lo que hacía pues iba reaccionando a los puntos de vista de los diferentes jugadores que están jugando el partido así que espero que os mole y mientras iba comentando alguna cosilla interesante así que por supuesto agradecer a JBL Quantum España pues la aportación del premio y también pues los regalos que ha habido para los subs y todo eso y el sorteo de Twitter y bueno, si es que se poste el canal con lo cual tenéis el enlace en la descripción para que podáis visitar su web, para que podáis encontrar los auriculares que yo utilizo que son los JBL Quantum One y otros modelos pues un poquito quizá más económicos pero también de muy buena calidad, así que nada chavales, no me enrollo más os dejo con el resto del gameplay en este caso, al lío yo prefiero lavar la STG la verdad para de suelo porque de corte tiene ya la MP40 es una kill complicada esa se la han robado hay dos, hay otros aviones por ahí en las tiendas de campaña tiene más gente le han tirado un racimo también hombre, hoy puedo poner el chat para todos porque puedo estar pendiente de que no la líe nadie pero cuando estoy jugando me gusta tener el chat limpio porque no quiero peleas en el chat y no quiero tener que cabrearme por gente que es imbécil cuando estoy jugando como ahora no estoy jugando pues no me tilteo tanto pues bueno, buenas kills, ¿no? lleva cuatro y Slowly se ha hecho unas cuantas también por ahí avioncito, cuidado con los avioncitos ataque aéreo Slowly lleva dos llevan seis en total Flex lleva seis y Tohore lleva dos así que van ganando de momento Flex y Tohore aquí hay que banear de momento nadie de aquí se están poniendo más o menos bien he baneado dos al empezar el directo hoy ya definitiva gana Flex, ¿no? si gana Tohore y Flex esta partida, ganan si no, tienen que hacer desempate otra partida más arribita oh, sube por cable no le da pena está libre para todos ya sí, 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 a mí me gusta dejaros libres sí, puedo tener controlados pero claro, cuando estoy jugando no puedo y no me quiero enfadar no me dejes escribir por el Prime qué raro, ¿no? te sale el Prime ahí gracias por olvidar a los locos ¿me puedes batear a un mod? ¿banear? sí, yo puedo banear adquirirle puedo banear si quieres ahora está por ahí o sea, es mi canal con lo cual el poder supremo lo tengo yo yo estoy por encima de los mods yo puedo banear a que sea a un VIP, a un mod, a lo que sea da igual y puedo quitar vans también pero no lo hago nunca mod a mod no se puede pero el dueño a todo el mundo caro pues bueno, aquí dentro del aeropuerto vechín, ¿no? unas cuantas que llevan seis lleva también camps por aquí cracket un tirito muerto ala, pa'l suelo otro más otro delante rematado Toho y Flex siguen matando por ahí, ¿eh? bueno, pues llevan unas cuantas por aquí, ¿no? a ver, en total lleva slowly lleva cuatro y camps lleva siete así que son once vamos a ir con Flex que lleva nueve y Toho lleva seis con lo cual de momento volanding, ¿eh? vamos a ver a Flex un rato ¿se vienen los lloros? yo soy gaffe, ¿eh? o sea, yo me pongo en la cámara y lo matan no lo ha matado él creo, ¿no? creo que lo ha matado él se ha pegado un lagazo pero creo que lo ha matado él diez y vaya tiene más gente, ¿eh? seguro a ver, también Nacho puede ser la casualidad de que tu gato la lie, ¿sabes? si te pilla el gato el PC y me insulta tu gato pues tengo que banearle hacia Sam crack me voy a por la caja, ¿vale? ¿cuánto? ¿está aquí a la vuelta del muro? ¿arriba? no, estaba afuera en la casa sí, ahí está ya la he visto la pierna ¡mátalo, mátalo! ¡mátalo! a ver, aquí podría tirar un UV pero es contraproducente porque también le das un UV a los otros dos ¿la rateadinha? esa ventana es falsa, creo la única ventana que se puede entrar es esa si no me equivoco de ese edificio es que depende del edificio vale, ya está por ahí camps que le viene a robar la kill, ¿no? va a muerte, ¿eh? a robársela tú ha ido a muerte a por él a robársela, ¿eh? ok ¿con qué equipo vas? a mí me da igual yo el que el que gane se le da el dinero ¿dónde está la caja? está lejos voy para allá, ¿vale? de los últimos tres cocos ¿cuál le recomiendo es comprar? a ver, el mejor yo creo de los tres es el Modern Warfare en general el problema es que está roto ahora mismo así que tampoco lo recomiendo si está roto vamos a seguir viendo por aquí le dispara ahí a qué guarro el camps, ¿eh? nada, se ha asustado seguro vale, ha comprado caja así que MP40 del suelo con Fantasma Autorres UAV han tirado un gas es que la MP40 del suelo es muy buena, tío está bastante bien creada tiene las balas de cadencia y tal, está bien no tiene silenciador pero va bien 17-11, ¿eh? está igualadilla la cosa son 6 kills se puede dar la vuelta en cualquier momento de todos modos yo creo que el mejor dúo del torneo y sobre todo individualmente ha sido Tohor y flex en general, ¿eh? durante el torneo que aún así hay vídeos duos que han jugado muy bien también todas las partidas se aquí le es fácil otra más para él otro más ahí enfrente, ¿no? ah, no, es una roca, ¿no? como tengo el directo puesto a 1080 bueno, es lo que hay es el de antes que sigue campeando ahí el cabrón, ¿sabes? no se ha movido esa barriendo creo que sea igual van no tengo necesidad de ir ahí pues nada de chill llevan toda la partida aquí en el aeropuerto pero es lo que tienen que hacer van ganando saben que tienen kills por aquí así que ya os digo, o sea tenéis que tener en cuenta aunque sea una pública están jugándose dinero así que no van a jugar como una pública normal rusia andando a todo el mundo sino que van a jugar con cuidado porque aquí se te puede liar en un momento tienen las cajas ahí así que está campeando las cajas también son kills fáciles es muy probable que venga gente a por las armas entonces se puede llevar ya ha venido uno y se la ha llevado así que sabe que otro de ellos está ahí dentro 100% ahí es lo que cae bueno aquí entonces Flex de momento va a esperar a la caja le ha vuelto a dar así se encuentra el ratón a ver Gulag F tu jord cae también pistola automática tu F tu jord muerto no tiene Gulag ¿no la has tuneado? esta pistola es una mierda así a mi me da mucho asco el Gulag con esto no, en el otro lado está aquí a la derecha buena es que encima tiene muy pocas balas la pistola esta vale, revive Flex a Tohor ¿es la final? sí, es la final es la partida posiblemente final de la final si ganan Cam, sí, Slowly hay otra partida más vale, pues pillando armas y más de chile aquí está Flex pegándose vamos a ver un momento han aprovechado han aprovechado a tirar Vsat ahora ¿sabes? que ha muerto justo Slowly para hacer más kills cuidado que te humille el de la derecha Flex es lo que os digo o sea no son malos para atrás si ves que el tío las pega te vas para atrás un momento y buscas otro ángulo ese sí que está un poco más perdido la chica esa pero el otro sí que parece un poco mejor para atrás si las pegan ya sabes que no te la puedes jugar mucho además el tío lleva fantasmas así que aquí lo que puede hacer Flex seguramente bueno, tiene que reservar ah, no tiene dinero se le ha quedado una bala se le ha escapado aquí tiene que intentar pillar el top Flex si puede bueno, tenía liquidación pero claro le ha salido justo el tío en la cara y no podía revivirle tiene que pirarse sí UV avanzado además no sé si lo han tirado ellos a correr viene elito está bogeado Maurito a ver si lo arreglan pronto es lo que os he dicho antes que el multijugador del Modern Warfare está jodidillo mañana igual subo vídeo del multi del Modern Warfare buen dinerito ahí para revivir está nice está nice eso aquí vienen traejas vale aquí he muerto yo vale que buena otro más está one shot el Flex bueno pues menos mal que el tío es un pussy porque o sea el otro le ha dejado una bala y es que era rushear súper fácil ¿sabes? al final acaba haciendo la kill pero si llega a rushear de primeras el tío lo mata 100% a Flex como revienta la MP40 tío es una locura bueno pues Gulag de Flex vale pues van bastante igualados aún así va ganando el equipo de Flex y Tohor a ver el Gulag nada no creo que deje morir el multi-modem Warfare lo arreglarán igualmente en PC funciona bien pero en consola va mal hostia esta con tecla y ratón es una mierda lo tiene ahí buena esta arma es que no ves nada cuando apuntas con ella o sea con el mando todavía como os digo porque el mando te ayuda un poco con la ayuda de tiro pero es que con tecla y ratón no ves una puta mierda vale vamos a ver aquí Tohor está pegándose con gente falta info por eso no hizo el push yo que sé pero en ningún momento habían visto más de uno ¿sabes? es una bala ¿sabes? literalmente era asomar y tirar una piña o darle una bala a Flex han muerto ahí slowly seguramente lo rematen gracias por los subardos chavales compro el MW y ahora no podemos jugarlo XD es lo que os digo o sea de momento no lo compréis porque no funciona bien vale slowly muere a ver vamos a ver un momentito por aquí está slowly muerto justo ponemos por aquí por aquí por aquí hombre a ver estaría guay si el modo rank decía eso con tienda de pestilio y tal con recompensas los que le han matado al lowly no sé dónde están la verdad los tiene por ahí detrás entonces está apuntando camps aquí le ha dejado una bala uff le ha puseado porque sabía que era uno pero ahí si seguramente si camps supiese que eran más o no tenía info no hubiese puseado porque si las deja muy tocado pero claro vienes a contrazona tienes que revivir si mueres F así que es mejor idea ir para atrás y revivir pero bueno si solo era uno y lo sabía pues por eso lo he encarado lo que pasa que luego tiene que correr un poco porque la zona no va lenta ni mucho menos tiene estimulante al menos para salir rápido izquierda ¿no? sniper ahora mismo yo creo que o sea si yo fuese flex y pelu o sea perdón y tohor creo que lo mejor que pueden hacer es robar kills estar cerca y quitarle kills ¿sabes? que no dejarle matar pegarte a ellos y no dejarle matar bueno de hecho se ha llevado una de las kills y el otro se ha muerto por zona si arriba del monte igualmente van bien lleva 15 seguramente subiré esta final a youtube el torneo completo igual es muy largo zona y fuego ambas ¿no? pero le ha dado el kill también o no es que igual no le ha dado el kill no me he fijado en el contador de kills se la roba ahí flex tiene que tener alguno más por aquí arriba en el monte más cara entera ahí está a que si lo roba si se la dio pues de puta madre entonces si el torneo es de españoles no sé cómo van 100% de kills a ver si lo dicen pero podemos revisarlo aquí ahora a ver vamos a sumar 15 de camps más 9 de slowly son 26 bueno 24 perdón flex lleva 16 y creo que camps muere y tohore tiene 12 o sea que tienen 28 en principio tienen las de ganar ¿no? está jodida la cosa ¿eh? no son muchas kills de diferencia pero al morir camps ahí probablemente flex y tohore van a sacar un poco más de ventaja a ver si slowly puede darle la vuelta ponía un juego borracha con pablo con pabloski lo bueno es que aquí slowly ha pillado pasta puede revivir rápido la putada es que está perdiendo mucho el tiempo porque mientras tanto tohore y flex están por ahí matando como locos así que yo creo que lo tienen hecho ¿eh? a ver vamos a ver camps si puede robar kill aquí ha robado una al menos ¿no? no se ha hecho dos ¿no? creo que se ha hecho dos creo que ha rematado a uno y se lleva al otro un sniper uno del vanguard un car está matando bastante igualmente de todos ¿eh? saludo a guskera pero espero la crecida de nepe detrás F putada a ver si corres por medio del campo puede pasar a ver también han pegado a tohore ¿no? a flex no a flex han tumbado así carga ahí se hace una de las kills han matado a todos ¿eh? ahora mismo oh no 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 ahora mismo si se escapa y consigue hacer algunas cuantas kills puede ganar la partida ¿eh? también le disparan de enfrente lo tiene muy jodido porque tiene que entrar en zona le han tirado un aéreo le disparan de detrás de delante pero si por lo que sea se escapa ahora mismo puede intentar ganar la partida ¿eh? la puta es que no ha podido lootear ningún arma buena porque justamente le estaban disparando de la espalda buen turnón si es la final si ese le puede dar alguna arma buena ¿eh? ¿qué tiene? nada tiene armas de suelo una Gewer mejor lo otro tiene máscara al menos pero está jodido ¿eh? una máscara no veo nada no veo absolutamente nada uff se lo hizo corre 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 madre mía uno para tres uno para dos bar madre mía tú que locura pero no puede ya ¿no? creo que no puede ganar ya o sea me refiero puede ganar la partida pero ya no puede matar la diferencia de kills que llevan así que Gis ganadores en principio todo Horiflex que yo sepa madre mía que secario uy 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 lleva la Bren con fuego creo le quedan solo dos se los puede hacer ¿eh? con la bar se los puede hacer una bala se ha quedado ese no tiene centex bueno aquí no hay centex de hecho esto es Vanguard Royale buena rotación buenísima y el otro tiene que estar arriba ah lo veo en el arbusto de enfrente a la derecha lo he visto un poco más a la derecha ahí ahí está donde ha apuntado estaba no tiene placas ¿eh? uy muy buena muy muy buena vaya clutch ¿eh? Gis 14 más 16 han ganado han ganado por 3 kills el equipo de Flex y Tohore no lo veis ahí en el marcador pero han ganado por 3 kills no750 eso плюс a la derecha no es eso va a ser